De 1994 a la fecha, los casos de suicidio en Jalisco se incrementaron casi 500%. Hace 25 años, la cifra fue de 100 casos y para 2018 se registraron 589 decesos, informó Francisco Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El aumento de casos es preocupante, sin embargo, se observa que no existe un modelo de atención ni un protocolo para atender los intentos suicidas. El académico de la Universidad de Guadalajara dijo que hace 25 años los suicidios se presentaban más en el grupo de edad entre 40 y 50 años y hoy 52% de los casos son de jóvenes entre 15 y 24 años. Además, poco a poco crecen las incidencias entre mujeres. En el caso de la proporción hombre-mujer, todavía el suicidio consumado alcanza un 80% en relación a 20% que son mujeres. Se vienen incrementando los casos de suicidio en mujeres, todavía la proporción más grande es de varones, pero la mujer empieza a tener estresores que antes no tenía. La incorporación en la vida productiva, las demandas, las exigencias, el acoso, el hostigamiento, que muchas veces la llevan en pensar en una conducta autodestructiva. Otro factor importante a atender es el acoso escolar. Isabel Valadez Figueroa, profesora e investigadora del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, dijo que se minimiza la violencia escolar. Una de las actitudes que nosotros hemos evidenciado es la normalización, la minimización del acto de la violencia dentro de la escuela. El decir, los muchachos, así nos llevamos. El decir, esto puede pasar. Y sí, hay algunos estudios que muestran que la violencia escolar desaparece conforme va avanzando el individuo. Y eso no es cierto. No es cierto. Se hace más sutil, se hace más compleja y se hace más elaborada. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, anticipó que en breve presentarán un modelo de atención en preparatorias y centros universitarios de gabinetes de atención integral. Y justo frenamos esa idea de llenar de abogados, de visitadores, los centros universitarios para replantear una idea que es un gabinete de atención integral, que es el que estamos construyendo y que vamos a presentar muy pronto, porque empezará en el siguiente presupuesto, será considerado ya un área de atención integral en cada uno de los planteles de las universidades en lo que estamos trabajando. El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.